¡Suscríbete! Lo primero que sale a Polonia es el jueves. No, hoy. Hay un vuelo a Madrid hoy a la noche. ¿Cuándo quiere volver? Nunca. ¿Se está escapando? ¿Me puedo preguntar qué está leyendo? Una revista. ¿Algún tema en especial? Música. ¿Algún tipo de música? Usted es músico. Buenos días, señorita. ¿Te parece que tengo edad de ser señorita? Señor, yo no tengo tiempo ni disposición para galanes argentinos. Casi le diría que están prohibidos en mi casa. ¿Qué va a hacer en Polonia? Voy a ver un amigo que me salvó la vida. Mis hijas me van a enterrar vivo. Me vendieron la casa y quieren encerrarme en un geriátrico. ¿Qué hago con esto? ¿A quién se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en tren como si nada? Tuve una hermanita preciosa. A mí me la arrancaron de los brazos. ¿Y qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años? Me está esperando. No. 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 No.